Gracias por permanecer en sintonía con este espacio Tiempo TV. En mi comentario de hoy me quiero referir a la propuesta realizada por el presidente de la Junta Central Electoral de someter una modificación a la ley 33-18 del partido político y a la ley 15-19 que crea la Junta Central Electoral. Ya son varios los partidos que han emitido su juicio y su opinión. La Junta ha convocado a los principales partidos políticos que tienen representación ante esa entidad de que emitan su opinión. Se está buscando un consenso. Y quiero compartir la posición del diputado Elías Huesin Chávez que plantea fusionar ambas leyes y que se cree un código electoral. Estoy totalmente de acuerdo con la creación de un código electoral donde se fusionen o se incluyan ambas leyes más los reglamentos electorales. Hace falta en este país un código electoral. Hace falta un código que castigue ciertos ilícitos como la venta de cédulas, compra de cédulas en tiempo de campaña electoral. Lo que ocurrió en el proceso electoral de febrero del año pasado, si hubiese existido un código electoral con sanciones a los que violen ese código, hoy el caso no estuviera como quedó, en un limbo jurídico. Se desconsideró a un coronel y general y a un técnico, declaro, y nada pasó. A los autores de esa desconsideración y de esa violación a los derechos fundamentales de ambos ciudadanos. Enhorabuena la propuesta del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, de modificar esa ley. Hace falta ver el financiamiento de los partidos políticos. Cómo personas de dudosa reputación aspiran, desplazan a los verdaderos dirigentes políticos de las zonas, de los pueblos, porque llegó un Juan de los Palotes con todos los millones del mundo, pasa y sale electo diputado o senador. Eso hay que regularizarlo y eso es lo que busca el presidente de la Junta Central Electoral. Aplaudimos y estamos de acuerdo con esa modificación. Señores, ahora pasamos directamente a nuestro amigo y hermano César Dalmasí con el segundo invitado de hoy, el ingeniero Yamel Valera. Bien, gracias Johnny y gracias. Vamos a conversar, como acabas de decir, con el ingeniero Yamel Valera. El ingeniero Yamel Valera es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo hemos traído aquí precisamente por la posición que él ocupa en este momento, en este ministerio tan importante para provocar los cambios sustanciales y necesarios para que los dominicanos podamos tener cada vez un mejor país, cada vez más desarrollado y que los dominicanos con ese desarrollo también podamos acceder a una mayor y mejor calidad de vida en el marco general. Damos la bienvenida al ingeniero Yamel Valera y por decir, nuestro gran amigo y compueblano, Seivano. Así es. Sí, muchísimas gracias César y doctor Johnny Carpio. Me siento muy honrado participar en esta entrevista, gracias por la invitación. Y ciertamente el país está ahora mismo abocándose en la instalación, en la instauración de un nuevo modelo de desarrollo, procurando siempre elevar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Ese es el objetivo principal del presidente Luis Abinader, para que los dominicanos adquieran una mejor calidad de vida. Tenemos al frente de ese ministerio un reputado economista muy respetado en el país, con una trayectoria impoluta. ¿Cómo se están desarrollando las actividades en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Bueno, excelentemente bien. Nosotros estamos instaurando un nuevo modelo de desarrollo. Incluso yo quiero expresar lo siguiente. El país está sufriendo cambios sustanciales y lo que yo siempre he señalado, de que se está construyendo una nueva nación, un nuevo país. Es enfocado un modelo de desarrollo tomando como base los territorios. Y con eso nosotros estamos dando paso a un viejo anhelo, un viejo sueño del país y de muchos sectores importantes de la nación, que es la descentralización de las políticas públicas del Estado dominicano. Ese esquema de desarrollo, nosotros estamos pasando de un modelo centralizado del Estado, donde solamente un solo pensamiento, de una manera vertical, un solo pensamiento, hacia un modelo de desarrollo con amplia participación social. Cuando nosotros hablamos de un modelo de desarrollo enfocado en los territorios, es porque el desarrollo es un proceso que se construye, pero es un proceso que se construye donde reside la gente, donde está la gente. A diferencia de lo que acontecía en las gestiones de gobierno pasado, los proyectos de desarrollo de la nación se formulaban en el Palacio Nacional de una manera muy centralizada en función al pensamiento, en función a los intereses políticos y probablemente a lo mejor hasta económicos del presidente de turno. Aquí no. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano rector de todo el proceso de planificación e inversión pública del país, desde el Ministerio nosotros estamos rescatando la naturaleza del Ministerio, que en época pasada el Ministerio era como un organismo un poco ausente, poco se conocía y mediante la llegada nuestra y dirigida, como bien usted señaló, por el importante economista Miguel Seara Jato, nosotros estamos enfocados en la visión del desarrollo que el ministro y el presidente de la República nos han señalado y han indicado cuáles son los pasos a seguir que nosotros como país debemos nosotros ejecutar. Pero, ingeniero Valera, Yamil, escuchando esa respuesta me voy como un poco atrás. La República Dominicana no alcanzó, y quiero que usted, televidente, me escuche muy bien, estoy hablando en pasado en este momento. La República Dominicana no alcanzó los objetivos del milenio. Entonces, quisiera saber qué cosas ciertamente estarían ustedes implementando en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en su condición de viceministro para que, bueno, no alcanzando en el proceso pasado los objetivos del milenio, nosotros sí podamos alcanzar con ustedes al frente un nuevo modelo de desarrollo. Claro que sí. Lo que sucedió fue, César, y es que los gobiernos pasados, los objetivos del milenio, lo que es ahora los objetivos de desarrollo sostenidos, correctísimos, tomaron eso como un, como letra muerta que no se le puso la atención debida a eso. Nosotros ahora lo que estamos haciendo desde el MEPIC, como órgano rector de todo el sistema de planificación e inversión pública, esos objetivos de desarrollo sostenible, lo estamos plasmando en todo un sistema de planificación en el cual nosotros podamos definir acciones concretas que nos hagan a nosotros lograr esos objetivos. Lo que está sucediendo actualmente es como una revolución, es un cambio de modelo. Lo que sucede es que este cambio, como bien lo señalé anteriormente, nosotros estamos construyendo una nueva nación, es un nuevo país que se está construyendo. Lo que sucede es que por el problema que estamos pasando, la situación de la pandemia, tanto en el aspecto sanitario como económico, el país todavía no ha podido asimilar los cambios sustanciales que nosotros desde el gobierno se estamos implementando. Incluso quiero traer aquí a esta importante entrevista, a esta mesa de discusión. Fíjense, ustedes saben lo que va a constituir para el país el hecho de que los jueces de la Cámara de Cuentas no tengan ningún tipo de afiliación política ni con el partido del gobierno ni con ningún partido. Eso es un gran paso de avance que incluso me atrevo a decir que el país ni siquiera había pensado que eso iba a poder ser posible. Porque cuando el presidente Luis Abinader hablaba del gobierno del cambio, era precisamente el cambio en todo el sentido de la palabra. Y yo quisiera que se pusiera en el debate nacional lo que va a significar una Cámara de Cuentas sin ningún tipo de vinculación política. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que los jueces de la Cámara de Cuentas van a actuar y están actuando de manera libre. Sin ningún tipo de condicionamiento político. Ni de presión. Y ni de presión. Pero eso lo ha garantizado y lo está implementando el presidente Luis Abinader. Pero de eso no se habla. Porque estamos muy enfocados en la pandemia. Por cierto que hay precisamente en la Cámara de Cuentas gente muy probo y hasta donde uno conoce gente muy equilibrada y seria. Y gente joven con energía y deseo de aportar. Y perdón que yo haga esa opinión. Pero claro, el presidente Janel así lo ha estado demostrando. La vicepresidenta Elsa Catano como también Tomasina Torrentino de Mackenzie. Igualmente Elsa y Mario Fernández. Son gente que lo vi precisamente junto al ministerio. Y qué bueno que trae a colación eso, Yamel. ¿Cómo afecta, Yamel, perdóname, los aspectos de corrupción para que se gesten verdaderos modelos de desarrollo? ¿Cómo afecta a la población esto? Cuando hay mucha corrupción, ¿cómo esto afecta para que la gente no ascienda? Bueno, afecta hasta tanto que ciertamente cuando tú tienes unos recursos que están disponibles para elevar la calidad de vida de la gente y esto se desvía hacia la corrupción, lógicamente eso es lo que hace que acrecenta la desigualdad social y acrecenta la pobreza. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos jueces en la Cámara de Cuentas. Señores, ¿eso es necesario que el país hable de eso? De esos cambios que el presidente Luis Abinader ha venido formulando. Igualmente, la... Por la independencia del Ministerio Público. El hecho mismo de que el presidente se haya desprendido, se haya desprendido de un poder conferido constitucionalmente y él le haya dicho al país, no, yo quisiera, este poder que yo tengo, que puedo designar hasta un compañero de mi partido, no. Yo estoy comprometido con esta nación, estoy comprometido con el fortalecimiento institucional del país, por lo tanto, yo prefiero que las personas que dirijan el Ministerio Público sean personas totalmente independientes, como así ha sido. Igualmente, los jueces de la Junta Central Electoral. Pero podemos señalar los jueces del Tribunal Superior Electoral y los demás jueces, señores. Por eso, quiero ratificar de que en el país se están produciendo unos cambios, que yo le he llamado que nosotros estamos construyendo una nueva nación. Eso no tengo la menor duda de eso. Y eso es en el aspecto institucional. Ahora, en el aspecto ya de lo que tiene que ver con el sistema de planificación y de desarrollo, cuando nosotros hablamos que, ustedes que han escuchado al ministro Miguel Seara Hatton, que siempre ha enalbolado lo que es el desarrollo enfocado en los territorios. ¿Qué es eso? Exacto, sí. ¿Cómo podría? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que esa es la descentralización del Estado, del proceso de desarrollo del Estado y de inversión pública. Es decir, toman en cuenta las zonas más carenciadas, que es justamente... No, nosotros vamos donde está la gente. Y donde está la gente en los territorios, llámese la provincia, los municipios. Y desde ahí, nosotros entonces abrimos un espacio de discusión acerca de cuáles son las necesidades, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que desean en los territorios. Y desde ahí, mediante un proceso de consenso, entonces de ahí se formulan los proyectos de inversión pública y se insertan en el presupuesto nacional. Ese es un cambio sustancial, importantísimo, porque estamos pasando de decisiones que se hacían tradicionalmente desde el Palacio Nacional, donde el presidente de turno, lo que se le antojaba era lo que se hacía. No, a mí me gusta esto y voy a hacerlo. No, 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 no. Ahora hay una planificación. Claro que sí, porque nosotros estamos en un proceso de institucionalización del país, dándole al Ministerio de Economía precisamente la participación real, su rol, por lo cual fue creado que en los gobiernos pasados este rol fue un poco desnaturalizado. Yamel, escúchame, César. El presidente en una locución que tuvo el pasado 18 de agosto, anunció 12 reformas. En ese mismo anuncio también hizo un llamado a los partidos políticos y a la sociedad civil a que formen parte de esa reforma, o sea, aperturó a la nación para que participen en la misma. ¿Qué te parece eso? Mira, el presidente le hicieron la pregunta, hace recientemente un programa de televisión, que como quisiera que el país los recordara, y él dijo que él quisiera que el país los recordara luego que pase su periodo presidencial, que los recordara como el presidente de la transformación, el presidente que transformó el país, el presidente que institucionalizó la nación. Entonces, incluso el presidente lo dijo de manera abierta, y muchas personas se sorprendieron cuando él dijo que los presidentes no pueden tener tantos poderes. Eso nunca había pasado en esta nación. Si es todo por el contrario, los presidentes lo que tratan es de acumular mayor nivel de poder. Y entonces el presidente Luis Aminadel, que es un demócrata, un demócrata, a Cártir Cabal, ha dicho, no, los presidentes tienen demasiados poderes, por lo tanto yo me desprendo. Entonces, en ese sentido, esas doce reformas, que las vamos a conocer en detalles, ya cuando... Creo que el próximo lunes se va a comenzar con la reforma fiscal, un diálogo. Bueno, un diálogo en sentido general. Y sobre la reforma fiscal, acuérdense que el presidente también ha dicho que no se trata de un asunto de aumento del presupuesto. Todo parte hacia lo que el país quiere que se haga y dónde quiere que se gasten y cómo gastarlo. A partir de ahí, entonces, tú sabrás cómo enfocar la reforma fiscal. O sea, que no se trata de un consenso solamente para aumentar impuestos, no. No, es para reordenar el gasto, conforme a lo que el país y toda la nación en un amplio espacio de discusión y de consenso decidan hacer. Me gustó eso, lo de la reforma fiscal es con el interés de reordenar el gasto. Claro, eso me gustó. Yamel, mira, bueno, perdón, me salió ahí. El ingeniero Yamel es ahí vano como yo y ya estamos prácticamente en tiempo y yo quiero hacer la siguiente pregunta. El Seibo, bueno, tiene en este gobierno el privilegio de tener muchas autoridades de primer orden y de primera línea. El Seibo también tiene muchas carencias que son muy conocidas por el ingeniero Yamel como por un servidor en nuestra condición de Seibano. Pero dos cosas, tres cosas. Uno, ¿cuándo tendremos un hospital? Quizá la pregunta no sea esa. Necesitamos un hospital, pero sobre todo tenemos una casa de la cultura paralizada ahí con tantos jóvenes que tenemos allá en el Seibo. Y particularmente el Seibo quiere saber qué hacen nuestras autoridades a favor de rescatar nuevamente el Hotel Santa Cruz. Pregunto esto en tu condición de funcionario y particularmente como Seibano. Fíjate, te he tocado tres obras que son de primer orden en el Seibo. El hospital, el Hotel Santa Cruz, la Plaza de la Cultura y otras más. Agrégale la cálcel. Fíjate, el hospital tenía más de 10 años en construcción. Pero debo decirte lo siguiente, para alegría tuya de todos los seibanos y seibanes, los amigos televidentes, es que el presidente ya dio la orden de que se reestableciera la construcción del hospital. La semana pasada yo estuve y quise verlo con mis propios ojos. Se está trabajando aceleradamente y debo decir que yo he quedado, quedé gratamente... Sorprendido. Sí, claro que sí, porque es un hospital de primer nivel que se va, que se está construyendo por la voluntad política del presidente de la República, un presidente con un gran corazón, siempre enfocado en elevar la calidad de vida de la gente. Y la salud es algo de primer orden. En el caso del Hotel Santa Cruz, no recuerdo con exactitud, pero tiene casi 20 años, ese hotel cerrado. Sí, cerrado y hay un contrato ahí. Vi al señor de Corpo Hotel, no recuerdo ahora el nombre, Arsenio. Arsenio Borges. Arsenio Borges, correcto, que somos amigos, que habló sobre eso. Pero el seibo está preocupado por su hotel. Es más, me voy más lejos, el Estado Dominicano debe hacer una investigación profunda con relación a los distintos hoteles que están en esa misma condición. Bueno, sobre eso yo he conversado en varias ocasiones con el señor Arsenio Borges. Tú sabes que yo estoy trabajando para todo el país, pero con el corazón puesto en mi pueblo, en mi tierra de pueblo. Es un pueblo que de hecho, a pesar de sus condiciones geográficas y todo su potencial que tiene, su escasa oportunidad que le han dado los gobiernos pasados, no le ha permitido el desarrollo que se supone debe de tener. Yo quiero que nuestro señor director, porque estamos en tiempo ya, ¿verdad? Ah, bueno. Nuestro señor director, con esto que yo le voy a preguntar a Yamel, el seibo tiene condiciones y características naturales sumamente envidiables y veo que hay un buen proyecto y que Yamel está también muy al tanto de eso, el ingeniero Yamel Valera, de explotar el turismo en el marco general y de manera particular el turismo ecológico en distintas zonas, como en el caso de Vicentillo, que estuvimos juntos en estos días. Sí, bueno, para contestarte esa pregunta tengo que terminar lo del hotel. Resulta que ese hotel le fue dado por un contrato a unos empresarios. Hay que decirlo en el gobierno pasado. Sí, en el gobierno pasado a unos empresarios. Uno dice que son de Taiwán, otro dice que son chinos, no sé con exactitud de qué país. Son extranjeros. Bueno, el gobierno pasado lo remodeló, le hizo una inversión, le dio el contrato, sin embargo, tiene, creo que son tres años que está paralizado. Ellos no han aperturado el hotel. Entonces, ¿qué pasa? Yo he conversado en varias ocasiones con el señor Alcénio Borges y no tengo la menor duda de que el señor Alcénio Borges está, conteste y ha expresado de manera pública que va a resolver la situación, una posibilidad es de que ellos abran el hotel, aperturen el hotel conforme lo establece el contrato o si no, se tendrá que rescindir el contrato. Nosotros estamos a la espera porque cuando es un proceso jurídico, es un proceso jurídico, eso conlleva cierto nivel de tiempo. En el caso específico de lo que César acaba de decir sobre el Seibo, su condición. Mira, el Seibo es la única provincia del país, la única, que tiene muchas playas, que tiene muchas montañas, que tiene paisajes hermosísimos, tiene lagunas, tiene parque de reserva natural, como son las dos lagunas, tiene parques nacionales, tiene historia, tiene cultura, tiene cuevas. En el Seibo tiene configurado una serie de condiciones que lo pudieran hacer mediante una política agresiva de inversión, una de las provincias de mayor empuje en materia turística. Inclusive, ahí está Miches, que pertenece al Seibo, que ya Miches se ve como el nuevo polo turístico en desarrollo, y de igual manera las condiciones geográficas y climatológicas del Seibo lo hacen ser una provincia que se puede desarrollar el turismo de aventura, el ecoturismo y específicamente una actividad que tuvimos en día pasado, de la cual César estuvo presente, en lanzamiento del plan de desarrollo ecoturístico de un distrito municipal, que se llama San Francisco Vicentillo, quien el alcalde, el director municipal, lanzó un gran reto para que se declarara a San Francisco Vicentillo como la capital del ecoturismo. No tengo duda que todos los planes que ahí se expusieron va a ser de ese lugar un lugar muy importante para el desarrollo del ecoturismo de la provincia del Seibo. Ingeniero, mire, ya nos han hecho señas de que nos quedan dos minutos, pero hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacérsela. Se anunció que el país, el presidente de la República, adquirió el 100% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. ¿En qué beneficia eso a la República Dominicana, la adquisición de nosotros tener ya? Teníamos el 49% que se la compramos a Venezuela. ¿En qué beneficia el país a la adquisición? Eso es un beneficio muy grande. Lo primero es que eso le da garantía al país de tener combustible. Sabes que la refinería toma el petróleo y mediante un proceso lo refina efectivamente. Entonces, una nación en esta altura no puede hacer lujo de que otra nación sea la que controle todo el aspecto de refinamiento del petróleo. Y por otro lado, también, eso puede garantizar un mejor precio también para el mercado de todo el proceso de refinación por lo cual pasa el petróleo. Estamos en tiempo, lamentablemente, mi distinguido ingeniero Jamel Valera. En 30 segundos, un mensaje final a la población dominicana como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo y que le dé esperanza a la gente de una nueva vida. Mi exhortación final es que tengan fe el presidente Luis Abinader. Nosotros, los funcionarios que lo acompañamos, en el caso nuestro, en el caso del Ministerio de Economía dirigido por el ministro Miguel Seara Jato, nosotros estamos muy enfocados, muy, muy empeñados en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los dominicanos tengan, se eleve la calidad de vida, que es el objetivo principal del presidente Luis Abinader y del ministro Miguel Seara Jato. Bueno, hemos llegado al final y le damos las gracias al ingeniero Jamel Valera. Se nos quedan otros temas importantísimos. Por ejemplo, ayer supe que el carbón subió. O sea, un problema para Punta Catalina, entre otros. Así que yo espero que no sea la primera vez que usted venga a este espacio y que ya en una próxima entrevista tengamos la hora completa. Tanto César Dalmasín como un servidor, le damos las gracias. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Jamel Valera. Este espacio es de él. Señores, ustedes continúen con la programación de este fin de semana de RNN Canal 27 y permítannos a nosotros, tanto a Yoni como a un servidor y a todo el equipo, regresar con ustedes el próximo sábado a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.